VTR presenta Este es un programa de VTR Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Panorama 15 Hoy queremos hablar un poco de la difícil situación que se vive en Coquimbo con el paro de la salud Además mostraremos cómo se preparan en los lagos para la temporada alta de incendios forestales Y la histórica entrega de los dominios territoriales a comunidades atacameñas Esto y tanto más en este capítulo Quédese con nosotros que aquí comenzamos Panorama 15 Donde se radicalizó la protesta fue en la salud en la región de Coquimbo Los médicos y trabajadores de esta área decidieron paralizar indefinidamente Pues acusan que no existen los medios para entregar un servicio bueno a la comunidad Cientos de atenciones y particularmente cirugías programadas han debido suspenderse Generando indignación entre los usuarios Caterin Pereira con el informe Esta es la demanda colectiva realizada para poder llevar a cabo el centro de diagnóstico y tratamiento CDT En la región de Coquimbo La cual no se ha logrado concretar por falta de recursos del gobierno Son 10 años que estamos persiguiendo este proyecto En la actualidad el proyecto está maduro, está a punto de ser licitado Solamente necesita la provisión de los recursos, la certificación de los mismos Hay una fórmula en la mesa que no ha dado los resultados esperados Dado que el Consejo Regional ha rechazado en un principio esta fórmula Nosotros, mire, no nos interesa en este minuto de dónde viene la plata No nos interesa, nosotros tenemos que tener el presupuesto para el CDT Si bien la región logró gestionar 50 mil millones de pesos Aún faltarían otros 7 mil millones para concretar los trabajos Y los funcionarios por su parte seguirán en paro Mientras no exista un documento que acredite que están los recursos para la obra Nuestra movilización se estaría extendiendo ya al parecer hasta el día lunes y martes Que lamentablemente el principal aquí perjudicado es, no es cierto, la comunidad La renuncia de más de 70 médicos y la paralización del 90% de los funcionarios del Hospital de La Serena Provocan que el recinto de salud esté atendiendo solo casos de suma urgencia Ahí han presentado además su renuncia a partir del 1 de diciembre Los colegas que trabajan en la unidad de cuidado intensivo y en la maternidad Los que hacen turnos de urgencia de 28 horas Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta a nivel ministerial Esperamos que pronto esto se pueda solucionar Pero evidentemente estamos en un conflicto severo Está bien que estén en paro para que así les den realmente lo que necesitan Si también eso es indiscutible o no Creo que esto está mal, o sea, ellos se paran Pero los pacientes somos nosotros, totalmente nosotros Para este lunes volverán las marchas con la finalidad de reiterar al Ejecutivo una nueva respuesta Y que agregue al CDT en los próximos presupuestos Informó Caterin Pereira, Panorama 15 Una millonaria inversión anunció el gobierno para combatir los incendios forestales Ahora que se inicia la temporada de siniestros En los lagos, el año pasado la situación fue crítica Generando graves episodios de emergencia Marcelo Vera, investigó qué están preparando en la zona Y este es su reporte Durante la última temporada de verano En la región de los lagos Hubo más de 430 focos de incendios forestales Con un saldo de casi 5.000 hectáreas destruidas Y de esos focos, 240 ocurrieron en la comuna de Puerto Montt Se trató mayoritariamente de incendios de matorrales Principalmente de la especie ulex europeo Que por su composición racinosa Produce un fuego violento que genera mucho humo Fueron estas características las que causaron a comienzos de año La crisis del humo Cuando los incendios forestales Saturaron la atmósfera de la capital regional Obligando a retrasar el inicio de clases E incluso a suspender el tránsito en determinadas horas del día Y los organismos encargados No quieren que se repita este escenario Es por ello que la Corporación Nacional Forestal CONAF está desarrollando campañas de prevención en las escuelas de la comuna Dado que se detectó que muchos de los incendios Fueron iniciados por menores de edad En esa campaña de prevención de incendios forestales Hemos capacitado a pequeños y medianos propietarios del sector rural Para que hagan un uso responsable Y buenas prácticas en el caso de uso al fuego A través de los avisos de quema También hemos capacitado a profesores Más de 60 profesores tuvimos un taller con ellos Aquí en Portomón Pero hemos hecho mucho contacto con el público en general Llámense juntas de vecinos, organizaciones sociales Adicionalmente se despejó de matorrales zonas periurbanas Y se está reclutando el personal que integrará Las 11 brigadas forestales que operarán en la región Y también se confirmó que se dispondrá de un helicóptero para el combate al fuego Además, como todos los años Se contará con la colaboración del Cuerpo de Bomberos de Portomón Aunque desde esta institución Todavía lamentan que no se les haya reembolsado el gasto en combustible Y el material perdido de las emergencias Dado que estaba diseñado para el combate de otro tipo de incendios No significa, y nosotros lo hemos recalcado en muchos partidos No significa que si este año, al verano siguiente Todavía no tenemos de vuelta los recursos No significa que nosotros no vamos a salir Nosotros, del momento que haya una emergencia Y sea solicitada por parte de la comunidad El Cuerpo de Bomberos va a responder La temporada de incendios ya está por comenzar Y a partir del 16 de noviembre Ya se encontrarán operativas en la región Las brigadas de CONAF Marcelo Vera, Panorama 15 Llega la hora de revisar los diarios ciudadanos de la red Mi Voz La comuna de General Lagos cuenta por primera vez con un médico residente En octubre de este año, un profesional del área se trasladó de forma permanente a la zona Hecho que marca un precedente histórico en la comuna donde comienza Chile Cumpliendo así con una demanda antigua de los dirigentes aymara locales Si quieren más información, revisa elmorrocotudo.cl Pescadores artesanales de la región de Valparaíso anuncian marcha hacia el Congreso Nacional Con esta manifestación quieren entregar un mensaje para que se tomen las medidas necesarias Que permitan proteger el patrimonio pesquero regional Y lograr que el mar vuelva a tener peces La noticia completa la encuentras en elmartutino.cl Valdivia tendrá una farmacia municipal La noticia fue comunicada por el alcalde Omar Zabat Quien señaló que concretar esta acción Será una mejora sustancial en la calidad de vida de todos los valdivianos Para implementar esta medida personal municipal Se reunió con el alcalde de Recoleta Precursor de este tipo de farmacias en el país Como todos hemos sabido durante este tiempo Una muy buena noticia que puedes encontrar en el navegable.cl Nosotros nos vamos a una pausa miniatura Volvemos enseguida Se acerca velozmente el verano Y en Valdivia están esperanzados de una masiva llegada de visitantes Tantos como el año pasado o más Pero lo que realmente les quita el sueño Es cómo tener a tiempo una nueva vía de conectividad Para los principales centros de atracción de la zona El puente Pedro de Valdivia tiene fallas estructurales Y mejor ni hablar del caucagón Que siquiera le podemos dar unos minutos La preocupación en los ríos En el informe de Sebastián Díaz Ad portas de una nueva temporada estival Las autoridades de la que fuese en 2014 la ciudad más visitada de Chile Han manifestado su preocupación por la inexistencia de alternativas viales Hacia el más transitado de los destinos locales Isla Teja Puerta de entrada a los parques más concurridos La zona costera, playas y balnearios El único acceso es el puente Pedro de Valdivia Una edificación con más de 5 décadas de historia Un escenario complejo Pues el caucagón no se entregará hasta 2017 Y el proyecto del segundo puente duerme en el olvido El llamado es que las autoridades regionales Agilicen, viabilicen todos estos recursos Para ir en mejoramiento de lo que es la opción Incluso viabilizar si es posible Colocar otra pista en torno a lo que es La misma infraestructura existente De lo que es el puente Pedro de Valdivia Toda vez que hay que hacer memoria Es un puente que prácticamente ya tiene 65, 70 años Desde que fuera construido Esto no solo afecta a los turistas Y la mala imagen de la ciudad Sino que también deteriora la calidad De miles de valdivianos y valdivianas Que tienen que desplazarse por trabajo Por colegio, por su vida Y que va a generar inconvenientes Ya no queda nada para el verano Y el municipio local se prepara Para entregar alternativas Que solucionen una vez más esta contingencia No sin antes demostrar su descontento Por lo que el mismo alcalde Zabat Define como una ineficiencia administrativa El puente Pedro de Valdivia Ya no da basto para la congestión vehicular Que tenemos en nuestra ciudad Y para eso se hizo un estudio Hace años atrás En donde yo participé Porque era concejal Y tomamos una decisión De poder desafectar Una franja de 3, 4 metros Del parque Prochel Para que pudiese pasar O una tercera, cuarta vía Anexada al puente Pedro de Valdivia O construir un puente paralelo Finalmente eso se trancó En monumentos nacionales Y eso no ha sido fructífero Han hablado del puente Los Pelúes Que finalmente creo que va a comenzar a construirse Yo me arriesgaría a decir Unos 3, 4 años más ¿Cuál será el panorama que deberán enfrentar Los miles de turistas y valdivianos El próximo verano? Ya en enero se programó El primer mega evento De la Capital Cultural 2016 Y todo parece indicar Que al igual que años anteriores Las calles, accesos y estacionamientos No darán el ancho Desde la región de Los Ríos Sebastián Díaz Panorama 15 La frontera norte del país En estos días Está en el ojo del huracán Un ejercicio militar Y casos de delincuencia Han captado la atención de los medios Quisimos tomarle el pulso A los ariqueños Y a las autoridades locales En materia de seguridad Para que nos cuenten sus impresiones Mario Pena Nos tiene la nota Un exhaustivo trabajo Realizan las policías En lo extenso de la frontera Para evitar el ingreso De indocumentados Y potenciales delincuentes A la región En este sentido Los patrullajes De carabineros Y de la policía De investigaciones En la frontera Con Perú y Bolivia Han dado los resultados Esperados La delincuencia Por parte de extranjeros Es la mínima Y no ha causado Mayores inconvenientes En la población Aun cuando La mayoría de los extranjeros Que han sido imputados Por algún delito El más recurrente Es el tráfico de drogas Y el contrabando Utilizando pasos No habilitados Los delitos Cometidos por extranjeros Entre los años 2014 y 2015 Han bajado En un 35% Es decir 251 casos Menos que el año pasado Así lo informó Carabineros A ver En términos generales Los detenidos Por extranjeros En general De año 2014 De 2015 Ha bajado En un 35% Es decir Tenemos 251 casos Menos que el año pasado En detenidos Esto también ha sido Porque se ha reforzado Nuestro servicio En la frontera El ingreso De extranjeros De las diferentes nacionalidades Porque no podemos salir Solamente que son Ciudadanos peruanos O bolivianos Si no son muchos más Tenemos colombianos Y otros países más Y hasta europeos Inclusive Por su parte La policía de investigaciones Y su departamento De extranjería Y policía internacional Se han detenido 680 extranjeros Por diversos delitos Por delitos flagrantes 291 Por órdenes De aprehensión 255 Por extradición Del territorio nacional 113 Por órdenes Verbales 8 Por otros decretos 7 Arrestos 5 Y órdenes De investigar Solo 1 Estadísticas Que marcan Una tendencia A la baja En delitos En extranjeros Bueno nosotros Tenemos una En Arica Tenemos una Geografía Bastante extensa Y como Como ustedes bien saben Tenemos dos países Limítrofe Como es Perú Y Bolivia A raíz de esto Y la gran cantidad De flujo migratorio De estas dos nacionalidades Es La cantidad De De personas Que tenemos detenidas En la región Producto De distintos delitos Tranquilidad Existe en la frontera Los intensos patrullajes Y el trabajo Realizado por ambas Policías Mantienen a raya A los delincuentes Extranjeros Los que en cierta medida Causan cierto temor Y sensación de inseguridad En la comunidad Pero las cifras Dejan atrás Todo tipo de incertidumbre Ya que se está Trabajando fuertemente En combatir La delincuencia Mario Pena Panorama 15 Y el patrimonio nacional De esta semana Nos hace viajar Una vez más A los despampanantes Paisajes De nuestro país En esta oportunidad Nos iremos Al sur de Coyhaique Específicamente A la caleta Tortel Tortel Es un pueblo Singular Además de su belleza Por su estructura Urbana Y organizacional En este rincón De la carretera austral Se encuentra Una gran red De pasarelas Construidas en ciprés Las que reemplazan Las calles Y el cemento El año 2001 Fue declarada Zona típica El área conformada Por la franja De 80 metros De la encenada Los embarcaderos Las pasarelas Las casas Y la vegetación Del cerro Incluido este Como una península Junto al delta Del río Báquer Paisaje Que no puede Dejar de conocer Si tiene la fortuna De recorrer La carretera austral Ya iremos Con Panorama 15 Porque el alcalde Nos dejó muy invitados Así que se lo traeremos Al programa Apenas podamos Vamos a una pausa Y ya volvemos En una ceremonia histórica Fueron transferidas Más de 45 mil hectáreas A tres comunidades Atacameñas Del norte grande El ministro De bienes nacionales Llegó hasta Pucarada de la Sana En la desértica Provincia del Loa Para dar la buena noticia A los pueblos originarios Que mantenían Esta demanda histórica Los detalles En la siguiente nota Los bailes Los bailes típicos De los niños De los niños De la escuela De la sana Pusieron color A la histórica entrega De más de 45 mil hectáreas De terreno Para los pueblos originarios De esta zona De la provincia De Loa En la región De Antofagasta La ceremonia Se efectuó A los pies Del imponente Pucará Y se constituyó En un hito Para las comunidades Indígenas Histórico Porque a nosotros Nunca nos ha visitado Un ministro Entonces Es muy importante Y creo que La gestión También Que hizo Todo su equipo Se logró Que esto En este momento Sea realidad Ya prácticamente Fueron transferidos Gratuitamente Cinco sectores Demandados Por las comunidades De la Sana Chiu-Ciu Y Toconce Los cuales Se caracterizan Por tener Un alto valor cultural Con vestigios Arqueológicos De los primeros Habitantes De esa zona El sector De Pampalateca Con treinta y cinco mil Seiscientas ocho hectáreas Para las comunidades De Chiu-Ciu Es el territorio Más extenso De los entregados Por el ministro De bienes nacionales Hoy lo que Hemos hecho Como gobierno De Chile Es colocar A disposición De tres comunidades Atacameñas De aproximadamente Cuarenta y cinco Mil hectáreas Por lo tanto Estamos hablando De una enorme Envergadura territorial Que son parte Digamos De su patrimonio Territorial ancestral Que hoy día Como gobierno De Chile Hemos restituido Lo hemos restituido A través de una facultad Del ministerio De bienes nacionales Que es la transferencia Gratuita Es decir Lo que hemos hecho Es transferir la propiedad Para la comunidad De Chiu-Ciu También fue transferido Un sector De la laguna Inca Coya Con un gran potencial Turístico Otra de las comunidades Beneficiadas Fue la de la Sana Ubicada A cuarenta kilómetros De Calama Y enclavada A lo largo Del cañón Del río Loa Este asentamiento De origen milenario Se ha dedicado Durante siglos A la agricultura Y la ganadería Hoy en día Toda la gente Que es del valle Y en general De las comunidades Indígenas Del Alto Loa Valora mucho Lo que tienen No solo el patrimonio Sino que también Las costumbres Entonces ¿Qué significa eso? Que hoy en día Nosotros miramos Aparte de cuidar De cuidar el doble El triple De lo que se cuidaba antes Es tratar de proteger Lo que tenemos Y obviamente Seguir los pasos De nuestros padres En el cuidado Y en conservar Lo que ellos En el tiempo Ha perdurado Las comunidades Atacameñas Desde ahora Son propietarias De territorios Ricos en canteras Para la extracción De piedras Para la construcción Para la agricultura Y aptos Para la creación De proyectos Sustentables El trabajo En conjunto Entre agricultores Y productores De pica Que ahora De manifiesto En la segunda Versión De la feria Pica Expone La idea Es demostrar Desde el próximo 20 de noviembre Que no solo Los particulares Limones de la ciudad Son productos Estrella Las novedades Del próximo evento En la nota De Arturo Arevalo En este sector De la comuna De pica Se desarrollará La segunda Versión De pica Expone Del 20 Al 22 De noviembre Con el objetivo De dar a conocer Los productos Tradicionales De la comuna De pica Al país Así como Innovadoras Propuestas Que ya están Generando Expectativas Como la elaboración De productos Empleando frutas De la zona Tenemos El ejemplo Claro De ahí De la comuna De pica Anansi Guzmán Ha podido lograr Establecer Una línea Innovadora Y emprendedora Dentro de este Rubro Extra Que tiene que ver Con los frutales De lo hace Miel de limón Espumantes Y mermeladas Son algunos productos Que ya está Elaborando Y comercializando Nancy Guzmán Beneficiada Con el Fondo De Innovación Agrícola Utilizando frutas Que compra Los agricultores De la comuna Nosotros estamos En pica Super aislado Y lo que se conoce Solamente Limón de pica Y queremos Que nuestra región Tenga productos De muy buena calidad Que tenga innovación Esto es 100% fruta No tiene Ni preservante Ni colorante Ni ningún Tan solamente La fruta De nuestra región Aquí expresada En esta foto A la vez También hay otro Productor Que va a llegar Con una Una maquinaria Que es una tecnología Que ya Él ya ha patentado Que es una lavadora De zanahoria Que lo que hace Es prácticamente Facilitar el doble Del trabajo De los pequeños Productores De este Importante hortaliza Que es la zanahoria Los hermanos Pedro y Marcos Esteban Inventaron esta máquina Financiada Con recursos propios Y ahora permite A los agricultores Lavar la zanahoria En tiempo récord El proceso de lavado Que aquí se hace En la primera región Y en la cordillera Era un proceso Muy precario Entonces nosotros Ahí surgió la idea ¿Qué se puede hacer Para que nosotros Podamos mejorar esto Y hacer una máquina Para este proceso Que sea un poquito Más rápido? Treinta de estas máquinas Ya se están utilizando En Tarapacay Y Antofagasta Y se espera Que este potencial invento Sea empleado También en otras regiones PICA Expone Reunirá a los agricultores Y emprendedores De la comuna Donde se pondrá En valor La oferta de pica Ante el mercado regional En Iquique Arturo Arevalo Panorama 15 Hasta aquí llega Panorama 15 Pero lo queremos Dejar invitado A que se encuentre Con nosotros A través de nuestras Redes sociales Esta vez La invitación Es a que vaya A nuestro Twitter Mantenga esas conversaciones Que se están teniendo En este proceso De descentralización Que se ha demorado Tanto Que ha tenido Tantos opositores Participe Infórmese Cómo vamos a hacer Que nuestros representantes Interpreten Lo que queremos Que ocurra En nuestras regiones Si ni siquiera Estamos participando De la discusión Sobre por ejemplo La elección directa De intendentes Una discusión clave Para destrabar Los procesos De descentralización En nuestro país Hasta aquí llegamos Nos vemos otra vez En Panorama 15 VTR presentó Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones Esta fue una presentación De VTR De VTR De VTR De VTR De VTR De VTR De VTR